He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida vieja yo la he dejado Esa vida vieja que tenía yo la he dejado La vida vieja yo la he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El rey de gloria me ha transformado El rey de gloria me ha transformado El rey de gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no, no, no vuelvo atrás La cruz delante y el mundo atrás quedó La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El saborcito de unidos por fe He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida vieja yo la he dejado Esa vida vieja yo la he dejado Esa vida vieja yo la he dejado No vuelvo atrás, no, no, no vuelvo atrás El rey de gloria me ha transformado El rey de gloria me ha transformado El rey de gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz delante y el mundo atrás quedó La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El supercombo católico De unidos por fe Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Oh viva el rey Oh viva el rey Viva nuestro salvador Oh viva el rey Oh viva el rey Viva nuestro salvador Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Y si en la fiesta católica Con corquesa mi hermano Unidos por fe ¡Eva! ¡Uh! ¡Oh, sendón! ¡Uh! Y para que lo gocen los hermanos en la Unión Americana Para que sigan con el gozo en el corazón ¡Eva! ¡Eh! ¡Sabroso! Para papá Dios que es agrani Bueno, dímelo ahí Y para que lo gocen los hermanos en la Unión Americana Y para que lo gocen los hermanos en la Unión Americana Eso Bienvenido a nuestro hermano predicador A todos nuestros hermanos cantantes Sonistas en esta oportunidad Les aseguramos en nombre de Dios Esperemos que usted vaya a gozarnos de la presencia y el amor de los amores ¿Aven? Vamos a unirarle fuerzas, aplausos al Espíritu Santo En esta oportunidad Porque Él es grande Maravilloso es el Señor Así que vamos a cantar Vamos presentando música Música, por supuesto, lo más nuevo de los Unidos Por fin, para todos ustedes Eso, ustedes tienen la dicha de poder escucharlo en vivo Ya que es por primera vez que estamos tocando estos temas En la presencia de nuestro Dios Yo le pregunto, ¿Quién es el que vive? Eso Un poquito más fuerte porque no los escuchamos ¿Quién es el que vive? Música, y a su nombre Arriba el pueblo de Dios Vamos a todos Arriba, 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 arriba Música, y a su nombre Señor mi Rey Vengo ante ti Para adorarte Para cantarte Ese es el super swing católico ¡Eva! Música, y a su nombre Señor mi Rey, mi Dios Yo no quiero nunca más vivir sin tu presencia Música, y a su nombre Porque como yo sufrí, mi Dios Yo me encontraba sin destino Música, y a su nombre Cuánto tiempo caminé Cuánto tiempo me encontré Sin querer tu luz Música, y a su nombre Cuánto tiempo caminé Cuánto tiempo caminé Cuánto tiempo me encontré Sin querer tu luz Sin querer tu luz Música, y a su nombre Hazme vivir a brillar tu luz En mí, hazme permanecer En ti, mi amor Música, y a su nombre ¿Y sabe quién llegó? Música, y a su nombre 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 Y gózate, y gózate con Jesucristo Alégrate, alégrate, alégrate al alma triste Y gózate, y gózate, y gózate con Jesucristo Y ese grito de jubilo Y aquí ese grito de victoria ¡Eso! ¡Mira qué bonito! ¡Oiga! Alégrate, alégrate, alégrate al alma triste Y gózate, y gózate, y gózate con Jesucristo Alégrate, alégrate, alégrate al alma triste Y gózate, y gózate, y gózate con Jesucristo ¡Y llegó! ¡Regalos y miércitos y calabados! ¡Hoy! ¡Gózate! ¡Buenos y miércitos y calabados! ¡Gózate! ¡Gózate! Me da tanta tristeza verlos así Pero Ustedes saben por qué, ¿verdad? Espero que regresen en casita Muy feliz Muy contento Vamos a ver dónde está la juventud No, hombre, pero así Terminando así como que no, ¿verdad? Vamos a ver dónde está la juventud Tenemos exactamente 15 minutitos Ya que dijo el hermano Ambrosio que la iglesia es de orden Pues pongámosle orden entonces Vamos a cantar unos tres cantos más y nos vamos Amén A ver quién vive en esta noche Y a su nombre Vamos a ver quién grita más ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Quién vive? Y a su nombre Pónganse de pie y vamos a ver Con Doño Lavo Cristo Bueno, vamos a entregar música original de Renacimiento Adelante, Carlos Por supuesto Vaya casi para despedirnos con ustedes en esta noche súper especial Ahí queremos saludar a dos grandes amigos Ahí a Rafa y a Chico Saludos cordiales Y nos vamos con esto Para que usted le goce A ver dónde está la juventud Arriba, 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 arriba Cuando yo la buquizo yo siento su poder Por eso yo le alabo, por eso yo le canto Por eso yo le adoro con todo el corazón Cuando yo la buquizo yo siento su presencia Cuando yo la buquizo yo siento su poder Por eso yo le alabo, por eso yo le canto Por eso yo le adoro con todo el corazón Iré desde Guatemala Iremos para el mundo entero Para Nueva Juntos ¡Qué bonito! A ver hermano, Julio, mi viejo Gracias por invitarnos, nos vamos muy felices ¡Eso! Cuando yo alamo a Cristo, cuando yo alamo a Cristo Por eso yo le alamo, por eso yo le canto Por eso yo le adoro, por todo el corazón Cuando yo alamo a Cristo, cuando yo alamo a Cristo Por eso yo le alamo, por eso yo le canto Por eso yo le adoro, por todo el corazón ¡Rubén! ¡Es el mazo! ¡Eso! ¡Música original! ¡De Renacimiento! ¡La ceiba! ¡Eso! ¡Carles! ¡Es Junior! ¡Es Junior! ¡Es Junior! ¡Es Junior! ¡Junior! ¡Te extrañamos! ¡A ver! ¡Yo le alabo de corazón! ¡Yo le alabo de corazón! ¡Yo le alabo conmigo! ¡Yo le alabo de corazón! ¡Yo le alabo conmigo! 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 Y no importar el alma, porque ya me fui con él Llegaron los panes, ahí está, muchas gracias por la invitación Nos llevamos de nuestro corazón, no les decimos adiós Sino que hasta pronto ¿Y dónde está la juventud? ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡Qué bonito suena Renacimiento, hombre! Música original de Renacimiento, por supuesto Todos los que quieren escuchar las alabanzas de Renacimiento Pues creo que en Nojival Estéreo sí la tenemos, ¿verdad? Y sí la están pasando, ¿eh? Porque solo estoy escuchando por ahí como que ya no mucho, ¿verdad? Creo que por ahí les voy a llevar unas aguas ¡No son mentiras! Salud para el personal de Nojival Estéreo ¿Dónde están los muchachos? Que levanten la mano por ahí ¿Dónde están allá? Yo a esta muchacha la conocí cuando era bien pequeña Y ahorita, pues bueno, ya nos estamos envejeciendo, ¿verdad? Así es la vida ¡Vamos a ver dónde está la juventud! ¡Uy! ¡Qué rápido va el tiempo, hermanos! Bueno, pues así como le decimos Pues nosotros venimos a cantar, venimos a motivar Y si nos dan 15 minutos, pues 15 minutos cantamos No hay ningún problema Así que también saludo para todas las personas Que también nos acompañan en esta hermosa noche ¡Amén! ¿Dónde está la juventud para Cristo? ¿Qué quieren cantar? ¿Nada es imposible? ¿O quieren cantar? Llévame ¿Dónde los hombres Necesiten tus palabras? ¿Cuál quieren cantar? ¿Nada es imposible? Vamos a ver, vamos a votarlo en esta noche Porque ya no hay tiempo ¿Nada es imposible? ¿O alma misionera? ¿Cuál quieren? Los dos, dicen por aquí Vamos a cantar Nada es imposible, jóvenes Yo creo que es un tema muy bonito Para toda la juventud de hoy en día Yo solo quiero decirles, jóvenes Que no basta Que se vayan así en la casa Todos enlodados Si no Permanece la alegría en nuestro corazón Los he visto Muchas veces en cualquier concierto por ahí Se han gozado Pero ojalá que mantengan eso en casita Miren pues La clave de la vida Están con sus papás Si ustedes respetan a papá Van a tener una larga vida Vamos a ver la armonía maestro Vamos a ver si es cierto Que van a cantar estas muchachas Que ya están todas enlodadas Pero no importa Allá hay agua para que Vamos a ver Ese grito de júbilo ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Nuestro papito Dios Él siempre nos ama A veces nos meten miedo Que digan Si tú pecas Dios ya no te ama Es cierto Dios no quiere el pecado Pero Él te sigue amando Jóvenes Sigan adelante ¿Cómo quisiera yo volver a tener 15 años Y tener esa energía Como ustedes tienen? Yo creo que es difícil Que yo me vaya a mi casa así Pero miren Tranquilas Alegres Motivadas ¿Verdad? Un grito de júbilo ¡Nos vamos, Rubén! ¡Eso! ¿Y dónde está la juventud para Cristo? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! 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 ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¡A los oídos! ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Y ese grito de júbilo? ¡Y ese grito de júbilo, vengan! ¿Y qué pasó? Las personas que se están callando ¿Siguen despiertas? ¡Con la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¡Eso! Enséñanos a amar Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enseñame a amar Porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Cuidado, 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 cuidado A ver, con la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba tus ánimos Y eso, otra vez como dice Carlos Tu te insistes, hombre Porque nada es imposible para ti Tu te insistes, hombre Porque nada es imposible para ti Tu te insistes, hombre Porque nada es imposible para ti ¡Y eso! Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti Tú es entre nosotros, porque nada es imposible para ti Tú es entre nosotros, porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¡Y renacimiento! Sigue, 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 sigue ¡A la mano a tu rey! ¿Dónde están los milagros de Jesús? ¡Los milagros de Jesús! ¡Eso! ¡Oígalo! ¡Y renacimiento! ¡Otra vez! ¿Dónde está la juventud? ¿Ya se quieren ir? Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Jóvenes Son 100% católicos Amén Sigamos aprendiendo cánticos católicos Si no de nada sirve que decimos somos católicos Si no tenemos la identidad Es muy importante Es como que tú dijeras hermanita Yo soy hija de Juan Pero no amas a tu papá Pero no amas a tu papá Si no Como que no Si somos católicos También apreciemos nuestra iglesia Amén Amén Jóvenes Sigan adelante No se queden No se levante Solo levante su mano y diga Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Ahí me van avisando si me estoy equivocando Creo que el hermano que está allá en la Unión Americana Se llama Julio y Domingo ¿Verdad? Hermano Julio Eres y serás siendo católico aunque estés allá Gracias por invitarnos Dios le bendiga Y depende si ustedes gritan mucho más fuerte cuando termine esta alabanza Seguimos cantando Es depende de ustedes Jóvenes Te ofrecemos Arriba Así, 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 así Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Nuestra juventud 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 Y que tu ser ya se pierda Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Ofrecemos tu Nuestras vidas al Señor Los trabajos y dolores La alegría y el amor Fuertecita 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 Eso Y este grito Y este grito Aleluya Óigalo Disfrútenlo Aleluya No, que vale serio La más grande de la Boca Costa Seguimos 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 No están gritando ya nada, así que gracias Seguimos Seguimos A ver A ver ¿Quién vive? A ver ¿Cómo va a vivir Cristo así? A ver ¿Quién vive? A su nombre ¿Quién vive? Yo no sé Yo no sé cómo ¿Cómo actuaban los catequistas antes aquí? Pero allá en mi comunidad cuando decían En los años 80, verdad Se paraba al catequista Ahí en el altar y le decía a la comunidad ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! Decíamos todo Así como lo que está pasando en Nicaragua Ahí en día, verdad ¿Cómo es terrible eso hermanos? En serio que nosotros estamos muy bendecidos Porque podemos gritar Podemos alabar Podemos hacer muchas cosas En Nicaragua ya no se puede hacer eso Y oremos por esos hermanos que Que están pasando momentos muy difíciles, verdad Porque ellos si Cuesta que digan Que viva Cristo Rey Nosotros no Pero tampoco lo agarremos como de juego ¿Verdad? Que en verdad Demostremos que Cristo vive Jóvenes Sigan adelante ¿Están estudiando? Que levanten la mano que están estudiando Sexto año, quinto año, tercero básico ¿Qué grado estás? Tercero básico ¿Sí? Sexto primaria Sexto perito contador Magisterio ¿No? ¿Sí? Sigan adelante Papás Todos los que estamos aquí Siempre decimos A veces No sirve el estudio Es que allá aprenden cosas malas No, no es el estudio De la cabeza Y a veces que Todo lo que hace la hija O un hijo Es lo que miran casita Tú eres el primer responsable De tus hijos Amén Aquí en este ministerio Habemos muchos cantantes Que ya solo lo agarramos Porque nos gusta No Eso de cantar es algo muy hermoso Si alguien quiere cantar Si alguien quiere cantar Adelante pues Amén Amén ¿Quieren cantar? Uno más La familia de los hermanos Del hermano Diego Y Domingo ¿Así es? ¿No? ¿No? Julio Perdón Julio Y Domingo ¿No sé dónde está la familia? ¿Dónde está la familia? Ah, ya están repartiendo el chocolate Y nos vamos con esto Y nos vamos con esto Y no les decimos adiós Sino que Un hasta pronto Así que Vámosle Seguimos Si no gritas Eso Y nos vamos con esto ¿Qué pasó? ¿Qué te cansó? Y a gozar un ratito Eso ¿Qué vive? Cristo Su nombre Gloria ¿Qué vive? Cristo Su nombre Gloria ¿Qué vive? Cristo Gloria ¿Qué vive? Cristo Su nombre Gloria ¿Qué sana? Cristo Su nombre Gloria ¿Qué viene? Cristo Su nombre Gloria ¿Qué salva? Cristo Su nombre Gloria ¿Qué viene? Cristo Su nombre Gloria Que salva su nombre, que sana su nombre Que viene, su nombre que sana su nombre Y tú le alabas, y yo le alabo Y tú le alabas, y yo le alabo Y tú le alabas, y yo le alabo Y tú le alabas, le alabo A ver joven es el último grito de ruido Nojival Arriba tus ánimos ¿Quién vive? 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 Y tú le alabas, y yo le alabo Y yo le alabo, y tú le alabas Y ese grito de guerra Escuche pues Con la banda arriba Con la banda arriba Con la banda arriba Con la mano arriba Y una partecita Todos con brinquito Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano abajo Con la banda arriba Con la banda arriba Con la banda arriba Con la banda abajo Y una voltecita Y una voltecita Todos son binguitos 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 Para reír Y ese grito de jubilo Y como siempre decimos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Quién vive?